Aunque suene ridículo, todo comenzó con la clave del wifi. Es para ti otra vez a chicas para pasar el rato. Oyes un poco, te lo pasas bien y te lo regas. El mundo no gira todo el rey de dos, ¿sabes? El mundo a lo mejor no. Pero tú, ¿te crees que no es solo de tu pequeña obsesión conmigo? No sé de quién me hablas. Pensaba que solo eras otra niña, callada e introvertida. Pero a lo mejor eres algo más. Algo más. Soy la chica más interesante que has conocido en tu vida. ¿Y qué quiere esta chica tan interesante de mí? Está usando. Él me gusta, yo le gusto. ¿Qué quieres que le haga? Te mereces algo más que ese tío. Te ayuda ni a la suela, ni a los zapatos. Fui una estúpida. Me he dejado engañar. ¿Y puedo saber quién te engañó? Fui yo sola. Porque pensaba que era posible. Y tú te metiste en su vida todo ahí va a peor. Digamos que tengo una obsesión poco sana con Alice. Para robarte el wifi tuve que entrar en tu ordenador. ¿Sabes que entrar en los ordenadores de los demás es de hito, no? Incluso si escribes sobre mí. Es lindo. ¿Por qué escribes sobre mí? Está claro. Porque me gustas. Pero si ni siquiera eres mi tipo. Eso ya lo veremos. Yo a ti te gusto. Y tú a mí no. Nos vendieron que el amor olía a rosas y resulta que huele a cloro de piscina. Y a hospital. Y a miedo. A rabia. A impotencia. Cada rincón. Todas las ventanas. Espera. ¿Qué querías? Humillarme. Vete a la cama con tantas como quieras. Pero olvídate de esa chica. ¿Te gusta de verdad? No necesito mi ayuda. Si de verdad te gustara, le ahorrarías estas fiestas. Si lo has traído aquí es para lucir ante papá tu trofeo de niños. ¿Oba? Aquel no es mi niño de trofeo. La he invitado porque me habéis obligado a venir y quería estar con él. ¿Tú me quieres?